Música Os agradezco mucho la invitación, la oportunidad de volver a la Fundación Rafael del Pine y aparecer ante un público que incluye a tantas personas a quienes admiro mucho. Yo debo agradeceros a ti María como presidenta de la Fundación, al patronato, a don Vicente, el actual director, a don Amadero, el exdirector, todo el apoyo que habéis prestado a mi propio trabajo, tanto como vuestra aportación a la formación de los dirigentes españoles y a la divulgación del renombre de España en el resto del mundo y en todos estos aspectos haber mantenido fielmente la tradición inaugurada por don Rafael del Pino. Debo empezar con, bueno, pues pidiéndoos a todos perdón. En Oxford siempre enseñábamos a los estudiantes de doctorado que empezaran sus conferencias pidiendo perdón para disminuir las expectativas del público. Pero en este caso el gesto es sincero porque a lo mejor la conferencia me saldrá incoherente porque entre el viaje, el cambio de horas, las reuniones llevo 36 horas sin dormir. Así que cualquier falta de coherencia será consecuencia del cansancio y no del caos. Esta conferencia de esta noche tiene dos puntos de partida y era aquí uno de ellos. Que es la Academia del Ejército del Aire estadounidense en Colorado Springs. Donde estuve hace varios años para dar una serie de conferencias y me pusieron un poco en plan de anfitrión a un joven lugar teniente del Ejército del Aire para que se cuidara de mí y todo ese rollo. Y ese chico pues era una persona simpaticísima, muy curta, bien educada. Que para mí era un consuelo saber que en las Fuerzas Armadas estadounidenses habían oficiales bien educados. Y este joven me dijo que era un liberal. Queda mucho decir, porque como sabéis todos, el liberalismo en los Estados Unidos es una especie de herejía perseguida. Y también se confesó ser una persona que estaba a favor de la inmigración. Que también a mí me pareció gran cosa, dado el hecho de que yo era un inmigrante yo mismo. Lo único, dijo, es que cuando vienen gente a este país, que aprendan el idioma nativo. Y no me pareció que estaba pensando en el idioma Ute o Comanche. Así que me puse de acuerdo y le dije que sí, efectivamente, todos aquí deben aprender español. Y me miró con una cara de susto y le pregunté, pues, ¿cómo se llama el Estado donde estamos? Y cómo se trataba del Estado de Colorado el debate ese término. Pero me di cuenta en ese momento de que aún entre la gente culta, bien educada, liberal, que favorecen a la inmigración en los Estados Unidos, no se dan cuenta de esa larga historia que acaba de comentar Toña María, de la presencia de la presencia de gente hispana en los Estados Unidos y del hecho de que había gente hablando español en el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos, cien años antes de que hubiese ninguna colonia inglesa. Y el segundo punto de partida para la conferencia de hoy es este. Bueno, pues, tal vez os parece prematuro llamar alto a la conferencia ahora, pero os muestra esta señal por estar en un país típicamente latinoamericano. En el sentido de tratarse de un país de tradición católica, de derecho civil y de habla romance. Pero este país típicamente latinoamericano es Quebec. Y si no creéis que Quebec es un país latino, pues preguntárselo a los anglos. Pero no solemos pensar en Quebec cuando pensamos en países latinoamericanos. Porque a pesar de ser típicamente latinoamericanos, no es estereotípicamente latinoamericanos. Porque no lleva nada de los toques de atraso, de estancamiento, de inestabilidad política, de caos, de falta de organización, que solemos pensar que son los rasgos típicos de una cultura latinoamericana. Tal vez, si somos honrados con nosotros mismos, admitiremos que cuando pensamos en lo latinoamericano, solemos pensar, tal vez, estereotípicamente, en algo más bien como esta escena. Una escena que respira toda esa historia, de atraso, de falta de prosperidad, etc. Pero esa foto no se sacó en un país latinoamericano, sino en un país de tradición, un país americano de tradición británica, antigua colonia inglesa, de religión protestante, de derecho común, de habla anglosajona. Esta foto se sacó en Belice. Así que vemos enseguida, es que no hace falta, realmente, creo yo, citar más pruebas. Vemos ya que una tradición anglosajona no garantiza la prosperidad ni el progreso ni nada de eso. Y la herencia española no condena a una cultura que esté estancada, atrasada, etc. Pero a pesar de estas pruebas bastante claras, de tal conclusión, en los Estados Unidos siguen planteándose hasta el día de hoy preguntas tales como esta. Pregunta planteada por mi lamentado amigo Sam Huntington, un profesor de Harvard, famoso científico político, y esta cita procede de uno de sus libros más famosos, tal vez más notorios, el libro de Who Are We, en el que plantea la tesis de que los Estados Unidos se define como una cultura anglosajona y protestante. pero fijándose en ese mismo texto uno se da cuenta enseguida de que hay ciertos problemas con con esa fórmula sin contar el hecho de que ni menciona a los indígenas ni a los negros ni a los judíos ni a todos los inmigrantes que han contribuido a que los Estados Unidos sea el país que ya lo es. Las bases, los principios en que se basa esta pregunta son falsos. porque efectivamente gran parte de lo que hoy son los Estados Unidos sí se colonizó por católicos españoles y franceses. Desgraciadamente tengo que conceder el hecho de que en cuanto a los portugueses Sam Huntington tuvo razón pero que lo demás estaba equivocado. Y no voy a insistir en un mapa como tal porque este es un mapa político y para conocer la historia de las culturas pues la política realmente no sirve sino a poca cosa. Pero allí se ve claramente que la mayor parte del territorio de lo que hoy son los Estados Unidos formaba parte de las monarquías francesa y española en la época colonial y aunque en estas zonas el asentamiento de Colón no sé bastante no sé bastante escuelto todavía es una prueba de que los datos en que se basa la pregunta de Huntington son falsos. y si nos fijamos en las zonas en la actualidad en los Estados Unidos donde hay concentraciones es que no me fijé en cuando ¿sabe alguien cuando empecé? ¿por qué? A las siete y cuarto qué lástima si hubiera sido las siete y cuarto entonces me quedaría poco tiempo ¿cómo? siete y veinticinco vale muchas gracias si nos fijamos en donde hay concentraciones intensas de hispondos en el día de hoy vemos que coinciden aproximadamente con los límites de la monarquía española y el Estado mexicano por lo cual creo que estas palabras colocadas por Carlos Fuentes en la boca de un inmigrante imaginado es bastante justo se trata de lo que yo llamo una contracolonización una recuperación de terrenos que en la colonia formaban parte del mundo hispano y creo que para entender por qué esa actitud representada por la pregunta de Sam Huntington prevalece en los Estados Unidos hasta el día de hoy hay que tener en cuenta lo que yo llamo el culturalismo Sam Huntington pensó que la cultura define pues toda la trayectoria histórica de un pueblo y que esa cultura es algo fijo e inmutable que en el caso de los Estados Unidos se estableció en el año 1776 y que no era capaz de desarrollarse pero no es así la cultura es una cosa que se evoluciona todo el rato y va ensanchándose cuando cuando se añaden hilos ajenos a las tradiciones ya existentes pero aún más la cultura no es autónoma yo no soy partidario del del determinismo medioambiental pero insisto en que para comprender la historia de un país hay que tener en cuenta el contexto medioambiental porque la cultura y el medioambiente se afectan uno al otro y es un siempre es un proceso de un proceso simbiótico y si no me equivoco lo que quisiera sugerir esta noche es que si nos fijamos por ejemplo en un mapa medioambiental de las Américas vemos bueno pues en primer lugar vemos los grandes motivos de las diferencias existentes entre digamos las las dos mitades del del hemisferio que son que en el norte del hemisferio existe esa zona doreal que no existe en el resto del hemisferio y en Sudamérica hay esta zona tropical que no existe en el norte pero tal vez aún más interesante es el hecho de que hay zonas muy parecidas zonas ávidas zonas montañosas zonas mediterráneas oídas zonas de bosque templado etcétera que son que ocupan enormes extensiones de ambos lados del hemisferio por lo cual existe un marco para que similitudes culturales surjan del hecho de que existen estes nichos ecológicos parecidos bueno pues os voy a mostrar un par de ejemplos nada más aquí veis bueno pues son son nuestras de cultura económica que es el aspecto de la cultura que más se relaciona con el medio ambiente y aquí vemos la cultura económica del norte de México y aquí la del estado de Missouri que en el sur de Missouri hay una zona muy parecida a los terrenos de los ranchos del norte de México y otro ejemplo pues ya se cree que a lo mejor no lo vais a creer pero os aseguro de que de estas dos diapositivas yo no me acuerdo cuál de las fotos se sacó en el Perú y cuál en Idaho porque en ambas zonas el marco ecológico es clavado y por por lo cual ha surgido una economía muy parecida así que si nos acercamos y nos aproximamos al tema de una forma más pormenorizada que lo normal si aprovechamos de los dos grandes rasgos de la historiografía estadounidense en la actualidad que son la aproximación medioambiental y la aproximación regional vemos que hay otra forma de acercarse a la historia del hemisfero en lugar de pensar en entidades nacionales si pensamos en entidades ecológicas y regionales vemos que hay zonas de Norteamérica que bueno pues por ejemplo aquí en Luisiana se parece más a Venezuela que digamos a Minnesota y el sur de Florida se parece más a Cuba que a Oregón y esos vínculos a base de semejanzas ecológicas son el motivo por el cual insisto en que los Estados Unidos es un país latinoamericano en el sentido de que hay zonas de los Estados Unidos que se parecen más a zonas latinoamericanas que al resto de los Estados Unidos también por supuesto existe un argumento puramente cultural que es que la cultura de los Estados Unidos no es exclusivamente ni hegemónicamente anglosajona sino simbiótica es una cultura mestiza en que influencias hispanas son igual de importantes como las procedentes de la tradición anglosajona y os muestro el caso de Thorroy y el Daring Ranger porque para entender los Estados Unidos siempre hay que fijarse en la cultura popular porque es un país demócrata y la cultura se construye desde abajo y claro destaca que el Daring Ranger es una versión anglosajona de Thor y yo diría aún más y y y os quisiera sugerir que todos los grandes superhéroes norteamericanos son imitaciones al zorro todos esos héroes enmascarados quienes poniéndose la máscara se convierten en en sobrehombres que que se dedican a a a buscar la igualdad y la y la justicia bueno pues el caso excepcional es el de superman que no se pone la máscara sino se quita las 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 cazas que desgraciadamente en mi caso no funciona pero el gesto es esencialmente el mismo ¿verdad? y y y bueno pues no os voy a aburrir con con las pruebas de esto pero estoy convencido de que que toda esa tradición empieza con zorro que no solo es que era un héroe hispano sino que el carácter el personaje de zorro se inspiró probablemente en el caso concreto de Joaquín Murrieta un bandido que se dedicaba a resistir la conquista anglosajona de de California en el siglo 18 bueno pues podría dedicar mucho tiempo a a la búsqueda a muestras de influencia hispana en la cultura estadounidense Santa Bárbara es un caso bastante llamativo porque Santa Bárbara es un es una ciudad donde hasta la iglesia presbiteriana está edificada en el estilo hispano y tienen eso todos los años en Santa Bárbara celebran esa fiesta que se llama The Old Spanish Days que a mi me da gracia porque para estar invitado al banquete de honor que culmina esta fiesta tienes que ser miembro de una una de las familias descendidas del presidio español del siglo XVIII que bueno y como sabéis todos vosotros muy bien para formar parte del presidio español de Santa Bárbara en el siglo XVIII debías de ser un desgraciado de un desesperado porque para colocarse en esta frontera solo la única justificación sería que no podías que no podían soportar en ninguna otra parte bueno pues no y aquí a ver pues otra bastante divertida en Hartford Connecticut claro es no sé históricamente el sitio más típicamente yanqui que se puede imaginar ya hay una mayoría de gente hispana la inmensa mayoría de ellos procedentes de Puerto Rico si estuviera aquí Sam Huntington supongo que te contestaría que pues muy bien todo eso es cierto pero la gran influencia hispana en la cultura de los Estados Unidos ha sido funesta que estas son estos son esos vicios que son la herencia esa herencia española en de la colonia no quiero deciros que estos vicios no sean vicios españoles pero sí quiero sugeriros que son vicios humanos que se encuentran en todas las culturas concretamente en la de los Estados Unidos y aunque tal no en tal grado como en zonas latinas aquí por ejemplo un gran caudillo americano pero no es latinoamericano es Huey Long el gobernador de Louisiana en los años 30 que montó un golpe de estado para seguir mandando en Louisiana a pesar del hecho de que se le había elegido senador y según la ley no se podía ejercer ambos cargos he aquí un caso de intervención militar en la sociedad civil un vicio típicamente español la peste española los pronunciamientos todo ese rollo pero este episodio tuvo lugar en el estado de Arkansas en 1957 cuando el presidente Eisenhower mandó el ejército para imponer la desegregación escolar en un estado donde la gran mayoría de los ciudadanos estaban absolutamente en contra a esto y si viésemos un ejemplo de ese tipo en un contexto latinoamericano diríamos pues típica cultura hispánica cultura de promocimiento cultura de intervención militar en la sociedad civil pero ocurre en la tradición norteamericana también el latifundismo la explotación de una clase racial racialmente definida racismo todos también son rasgos absolutamente inseparables de la historia de los Estados Unidos y no me extraña que sea así porque cuando se fundó el imperio británico en norteamerica se fundó inizando al imperio español aquí un famoso recato de la reina Isabel primera con su mano en el globo del mundo indicando bueno ese mismo hecho la ubicación del imperio español en las Américas aquí un grabado de John Smith que tal vez es el individuo que más derecho tiene a ser calificado del fundador del imperio británico en norteamerica y en ese grabado nos muestra se nos muestra tal como quisiera que nosotros le concibiésemos porque este grabado lo pagó él así que es como un poco su autorretrato y está bien claro que se está mostrando en el papel de Cortés o Pizarro siguiendo el mismo modelo de conquista lo que viene Klein de todas sus propias narraciones de sus gestos bueno pues eso si tengo razón eso nos lleva a una pregunta fundamental si así es si hay todas esas semejanzas entre norteamerica y latinoamerica ¿por qué han sido tan diferentes sus respectivas historias modernas porque esa historia de progreso de ascenso al rango de una gran potencia mundial tuvo lugar en los Estados Unidos y no en las repúblicas antes españolas bueno pues no me da tiempo realmente de repasar todas mis diapositivas pero la respuesta tradicional será algo por este estilo era el efecto de esos vicios culturales heredados del pasado español pero lo que quisiera sugerirles es que no era así en mi vida de historiador esa vida excesivamente larga que muy amablemente os contó doña María tal vez la innovación más fundamental que yo he presenciado ha sido el abandon del gradualismo y la sustitución a un a un modelo contingente del cambio histórico que en lugar de pensar que los cambios históricos son lentos y tienen grandes raíces en pasados larguísimos ya solemos pensar que todo sucede de una forma bastante roturista abrupta bueno pues por ejemplo y cuando pensamos hoy en día de la caída del imperio romano no hacemos lo que hizo Tupin en el siglo XVIII no remontamos a la época de los antoninos cuando el imperio romano estaba bastante bien sino que decimos que era el resultado de unos hechos concretos invasiones barbaricas etc etc a fines del siglo 4 y principios 5 cuando pensamos en la revolución francesa no hacemos lo que hizo Tupin no remontamos a los tiempos de Luis XIV sino insistimos en que la revolución francesa fue la consecuencia de unos hechos muy concretos hacia fines de los años 80 del siglo 18 más que nada una crisis en la financiación del Estado surgida de la guerra de independencia norteamericana cuando pensamos en la guerra civil inglesa hemos abandonado la teoría antigua de que era el resultado de una larga búsqueda a la libertad remontando a los bosques germánicos primitivos sino que todos los historiadores especializados en el tema insisten en que fue el resultado de unas consecuencias muy concretas de la guerra con Escocia en 1638 así que hemos abandonado ese modelo que Brudel calificó de la non durée y si comprender la gran divergencia en la historia del nuevo mundo tenemos que fijarnos en la época concreta en la cual esa divergencia sucedió que es el siglo XIX y creo que las razones son de este carácter solo voy a daros una prueba estadística de la más importante de ellas que es la razón denográfica fundamentalmente el ascenso de los Estados Unidos era una cuestión de recursos más que nada de recursos humanos que eran muy superiores en el siglo XVIII en el caso de los Estados Unidos que en el de los demás estados del hemisferio y ahora estos cambios decimonónicos se están en marcha atrás se están poniendo al revés y Latinoamérica está el resto de las Américas porque Estados Unidos es en cierto sentido un país latinoamericano el resto de las Américas ya están recuperando su predominancia demográfica y si no me equivoco los demás recursos que daban lugar a que en el siglo XIX los Estados Unidos ascendiese al rango de una gran potencia eran eran los recursos de los grandes espacios del medio oeste que se convirtieron desde un desierto en unos terrenos muy productoras de cantidades de trigo que realmente cambiaron la historia de la alimentación recursos minerales en petróleo sobre todo hoy en día estos recursos están tocando a su fin y si los Estados Unidos va a mantener su categoría de gran potencia en el siglo que viene tendrá que ajustar su actitud hacia el resto del hemisferio y aceptar en términos de igualdad a los demás americanos esas tendencias demográficas tienen sus aspectos culturales también pero es por eso es por esa necesidad de reconocer la aportación hispana a la propia historia del país la necesidad de ajustar las relaciones con el resto de las Américas para seguir aprovechando de los recursos poco explotados del norte de Canadá de Amazonas de la Antártica chilena y Argentina por todos esos motivos esas actitudes representadas en mi charla por la pregunta de Huntington tienen que cambiarse para el futuro por lo cual pienso que estos jóvenes que son unos estudiantes del estado de Idaho tienen razón no solo en decir que son América por lo cual quieren decir que son los Estados Unidos por todos esos motivos porque son representantes de esa larga tradición de aportación hispana a la historia del país sino que tienen razón en insistir en que se reconociese este hecho porque si no se reconociese entonces la grandeza de los Estados Unidos también será parte de su historia y no de su futuro